Te pregunto, lo nombraste vos porque estudiaste en su escuela y después habrá sido referente tuyo. ¿Qué opinión te merece Niembro como periodista y después con todo lo que sucedió? Lo que sucedió es muy feo, lo terminaron dejando solo. La justicia se encargará de determinar si tenía razón, si no tenía razón. Creo que la política lo dejó muy solo. Creo que el tiempo lo va a limpiar un poco porque creo que tiene las herramientas como para poder defenderse. Me dolió mucho, incluso no está en Fox, no está al aire, no sale su voz, es raro. Como periodista creo que para mí es uno de los mejores periodistas deportivos. A mí me gusta como comenta, la gente tiene muchos críticos, pero a mí me gusta, le mete pasión. Después puede no estar de acuerdo, no. No, uno, viste acá cuando alguien no piensa como vos es un tarado y no es así. En muchas cosas no estoy de acuerdo, pero para mí, y además es un gran entrevistador. Los programas de entrevistas de Fernando son uno de los mejores. Los programas de debate son uno de los mejores, por supuesto. Y Marcelo, más allá de que después Marcelo tuvo una etapa no tan buena para él en el tramo del fútbol oficial. Sí, sí, es real. Pero Marcelo fue un revolucionario para la época, no solamente en la televisión, los programas de radio nos marcó a todos nosotros. Además había que laburar, viste, en una conducta de trabajo impecable en ese aspecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 97 de nuestras sesanteadas, fechadas legendarias. En el día de la fecha retomamos el aclamado periodismo de periodistas para descubrir la tercera parte de los despidos más polémicos en el periodismo deportivo de la República Argentina. Ordenado de forma absolutamente subjetiva y continuando con la línea de los despidos más polémicos del periodismo parte 1 y parte 2, nos dejaremos ya de vueltas y arrancamos con otro compacto recontra intenso. Señoras y señores, como siempre, ¡el informe! Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. A los pocos meses de entrar a trabajar a Radio Rivadavia, Martín Lieberman es invitado a irse de la oral deportiva. De los casi 30 años de carrera de Martín Lieberman en el medio, el año 2020, sin lugar a dudas, fue uno de los más difíciles en toda su experiencia como periodista. A la cuasi desaparición de Fox Sports, que lo dejó sin lugar en TV, Lieberman se tuvo que bancar que Radio Rivadavia, que lo había contratado en junio del 2020, lo invite a irse apenas medio año más tarde. No porque lo diga yo, lo dice la gente. Entramos a Radio Rivadavia con 1,7 de rating y nos fuimos con 5,10. Entonces, claramente la radio es una radio política, la radio es una radio que tiene otra línea, la programación está armada con otro concepto y con otro contexto. Y yo entiendo que Figoli apunte o la radio o los directores apunten a hacerse bien más fuertes todavía en la cuestión política. Lo entiendo, lo entiendo, lo acepto. Lo que no entiendo es que destruyan la marca más grande que tiene el deporte argentino, que es la oral deportiva. Para mí tirarla a las 11 de la noche es destruirla. Pero no me puedo meter en una decisión empresarial, solo me queda respetarla y agradecer el tiempo vivido ahí. Y la tranquilidad que tengo, como les decía, es que armamos un muy buen programa, que tuvimos muy buenas notas, que tuvimos muchas primicias, muchos adelantos. Y que, insisto, el rating que recibimos en junio fue 1,7. El que dejamos en diciembre fue 5,10. Entonces, ahí se terminan las palabras. El producto gustaba, el producto era bien recibido, peleábamos contra cañones como la red que está hace 25 años en ese horario, como Continental que viene desde Víctor Hugo en ese horario. Y así todo, de 1,7 a 5,10 triplicamos la audiencia solamente en 6 meses. Así que la verdad que lo que menos esperaba era que se cortase. Pero bueno, insisto, la radio, al sumar a Mascula, al sumar a Yona también, le tenía que reacomodar a González Oro. Y nos tocó que el horario sea usado para cuestiones de actualidad y de política. Así que, está bien. A mí lo único que no me gustó fue en tirarme al aire. Cuando González Oro le dijo a Nelson Castro que ahora el pase iba a ser al revés. En lugar del negro a Nelson, Nelson al negro. Y yo dije, oiga, hay algo que no me cierra. Teóricamente, después de Nelson venimos nosotros. Alexis Zepchip se mete con el tigre de masa y es rajado de Teis Sports. A mediados del año 2013, el periodista deportivo Alexis Zepchip, reconocido en chá de tigre, expresó al aire su enojo con la dirigencia del club de masa por la situación contractual del futbolista Joaquín Arzura. Esta postura del periodista en criticar al club presidido por masa lo eyectó inmediatamente de Teis Sports, donde llevaba siete años trabajando. Dere cómo lo echaron de torneos y competencias. Trabajé nueve años en Teis Sports y en el último tiempo, siendo compañero de trabajo de Gonzalo Bonadeo en Despertate, un programa que iba a la mañana, hice algunas referencias, algunos manejos de la dirigencia de Tigre respecto de cómo, quiénes son los encargados del fútbol y algunas cosas que me parecía desde lo periodístico eran un tanto antiéticas. Me hicieron saber a través de un productor que estaban llamando desde torneos y competencias para que no siguiera insistiendo con determinados comentarios que no eran atinados. En ningún momento me dijeron que no eran verídicos o que causaban un inconveniente a la empresa porque yo no pudiera demostrarlo, sino que me dijeron que era verdad lo que estaba diciendo, pero que no lo volviera a decir. Bueno, al poco tiempo de esto hice otro comentario al aire respecto de la situación contractual de Arzura, que es un juvenil de Tigre que apareció en este torneo. Y a continuación del programa tuve una charla directamente mano a mano con un gerente de producción del canal que me insistió con que estaba bien lo que decía y que era real, pero que estaban llamando insistentemente desde torneos y competencias para que no siguiera hablando sobre la dirigencia de Tigre, sin importar por qué. Me dijo, no importa por qué, pero no sigas hablando de la dirigencia de Tigre. Todo esto fue entre septiembre y octubre, ¿no? Torneos y competencias tiene el 50% de TIC, el otro 50% es de Clarín. Exactamente. Me resulta tan absolutamente creíble, hasta por previsible, pero además por respeto, lo que cuenta Alexis Zepchkic. Tigre, vamos a decirlo de una, es Massa. Massa es un hombre muy fuerte en política hoy día, por lo menos de quienes quieren posicionar un sector fuerte de la centro-derecha política de la Argentina. La verdad me entristecería mucho si por el hecho de tomar esta decisión de hacer público lo que me ocurrió, a mí se me cerraran todas las puertas para seguir desenvolviéndome profesionalmente. No todas, pero las de ellos por un tiempo largo. Sí, sí, bueno, es una decisión difícil para mí, pero también a veces nosotros con nuestro silencio contribuimos a que estas cosas se naturalicen y sigan ocurriendo. El ex árbitro Lunati es rajado en simultáneo de no todo pasa y pasión por el fútbol. Tras haberse declarado seguidor de River una vez dejada la profesión de árbitro en el 2016, Pablo Lunati, tanto en TV como en sus redes sociales, se convirtió en uno de los hinchas del millonario más pasionales. En el año 2017, el ex referí que trabajaba en dos canales de Grupo Clarín, llamó la atención de las autoridades del multimedia con su particular cruce con Moyo, hora después de que River le metiera ocho goles a Jorge Wilsterman. ¡Para, para, 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 muchachos! Momento, porque está llegando, está llegando. Sigue siendo River, el campeón más poderoso de la historia. ¡Cómo andás, Parapán! Bueno. ¡Cómo andás, papá! ¿Cómo andás, papá? Te metiste, tomá, hijo. Uno, dos. ¡Tomá, papá! Tres. ¡Tomá, Parapán! ¡Tomá, papá! ¡Tomá, Parapán! ¡Tomá! ¿Sabés qué tenés que hacer ahora? ¡Así, así! ¡Tomá, Parapán! Tranquilo, tranquilo. Mirá. Al revés, Pablo, al revés. Mirá, papá. Esa la de Perú. Mirá, papá. No sabe cómo puede hacer. Al revés, al revés es la voz. Está muy bien. ¿No me hicieron? Está muy bien. Tranquilo, Polo. ¿Qué es? Dame la mano, vení. ¿Sabés qué tenés? ¡No, no, no! Sí, por favor. ¿Po usted también hay? No, repartí. No, no, no. ¡Dá será que te la dio! Perdón. ¡Dá será que te la dio! ¡Dá será que te la dio! ¡Dá será que te la dio! ¡Pero por qué los pernos! ¡Que estaban todos esperando! ¡Dá será que te la dio! ¡Todos esperando! Chicos, chicos, tengan en cuenta este detalle. Esto hay que comprarlo temprano porque en este momento está todo cerrado. Es verdad. O sea, había una gran confianza en el señor Pablo Lunati, que ayer estaba bastante escéptico, si se quiere, cuidadoso. Estuvo enfermo toda la semana. Hoy, temprano, fue a comprar todo este tipo. ¿Llego? Sí. A ver, Juan, Juan, esta voz acaba de llegar Pablo Lunati, enfurecido, enloquecido. No, no. Sí, no, no. No, olvídate, Pablo, es tuyo también. Tiene razón un amigo que, bueno, simplemente quiero trasladar la reflexión. Felicitaciones a Jorge Bisterman que terminó el partido. Y la verdad que eso, bueno, en el marco de un partido de Copa de Valtoros siempre está bueno. Juaní, felicítalo a Chávez ahora. Sí, Pablito. Andá a decirle que ahora vamos a poner, cuando lo dejamos fuera el porocho. Decíle así. Decíle así. Decíselo así. Un peco de, ¿no? No, 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 no. Está limpio esto, después de comerse. Y ¿sabés qué? Para todos los giles que hablaron ahí. Después de comerse. Te pido permiso, va a venir el dueño de Seamofori, que es una empresa que me viste hace muchos años. Esa remera, no lo dije, esa remera es especial para mí. Especial. Y hoy no hicimos, hoy podríamos haber hecho 24. Igual, sí, claro. Igual, igual. Tranquilo. Se te ve tranquilo. Parecería estar a tono el discurso con la cuestión gestual, ¿no? Se te ve tranquilo. Falta poco. ¿Se puede comer esto? Mirá, mirá. Mirá lo que llevé. Los canciones de dirigía. Los que dirigía. Sí, papá. Los que dirigía. Los saqué de adentro del museo, papi. Bueno, bueno. De adentro del museo. Lo lavaste. De adentro del museo, lo saqué. Lo lavaste. ¿Qué? ¿Está limpio? No, qué limpio. ¿Qué tiene que ver? La semana pasada estaba así. La semana pasada estaba así. La sorpresa de las autoridades del multimedia sobre la reacción del Lunati fue tal que en una de sus secciones del diario Clarín calificaron como un auténtico papelón. Lo echo al aire por el ex-referí. Meses más tarde de aquel momento, Lunati fue echado en simultáneo tanto de no todo pasa como de pasión por el fútbol. Según la web expedientepolitico.com.ar, el perfil de Lunati y sus complicaciones con la FIP habrían sido el detonante de este sorprendente despido. Las permanentes críticas de Azaro Altano Angelisi lo alejan de Taze Sports. Bueno, nos juntamos a charlar y mi productor me cuenta que Daniel Angelisi, el vicepresidente de la AFA, llamó a los capos del canal para pedir mi cabeza y la de otro de mis compañeros. No por las críticas hacia la selección, sino precisamente por críticas que habíamos hecho hacia él. Angelisi tiene mucho poder, lo sabemos, es uno de los tipos más poderosos no solamente del fútbol, sino de la Argentina. Tiene muchos vínculos, bueno, hace falta con escuchar un ratito acá arriba para enterarse de esos vínculos. Y bueno, evidentemente cuando pidió mi cabeza me quedaba a mí esa sensación de, yo no digo que me sentí condicionado, porque yo seguí laburando con la convicción que tuve y tengo siempre. Pero obviamente que no es lindo que vengan y te digan, alguien pidió tu cabeza. Como vemos en nuestro video, los enemigos de Flavio Azaro, las constantes críticas de Flavio a la gestión del Tano, lo terminaron alejando de la señal de Taze Sports. Durante todo el tiempo en que el hincha de Racing estuvo, no todo pasa, su visión de la gestión de Angelisi no era la mejor de todas. Yo te digo lo que pienso, Angelisi llegó con un pasaporte y se lo lleva vacío hasta ahora. Hace 7 años el que está, no hace un año. Perdóname, ya termino Lucas, ya termino. Desde que él entró, River estaba en la B, hoy es campeón de todo y hoy dio vuelta la historia con Boca. Desde que él entró, ganó 0 campeonatos internacionales. Y desde que él entró, Boca empezó a perder ídolos. Solamente eso te digo. Y ahora está a punto de perder otro que lo va a seguir teniendo. Pero por el momento, Tebe lo va a perder. Y Guillermo Barros Esqueloto si se va después de perder el jueves, va a tener que estar un par de años sin pasar por la cancha. Déjame, 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 déjame. Yo te hice una cosa, flaco. Sí. Desde que Angelisi asumió, final de la Copa Libertadores 2012. A los seis meses, con un equipo que había armado a Meal. No la ganó. Sí. Llegó a los cuartos de final y octavos de final de manera consecutiva. Copa Argentina, no sé. Octavo de final. Sí, octavo y cuarto de final. ¿Octavo hay que contarlo? Con Bianchi. Tato, para vos la gestión de Angelisi, ¿cómo es? ¿Cuántos putos le pones? Pero ni siquiera discutimos la gestión. Hay algo, muchachos. Hay algo que define la... No, yo le pongo un cero. Tato, Tato, Tato. ¿Y sabés por qué te lo digo? No, ahí está. Vos le pones un cero y yo le pongo un cero. Un cero le pones. Un cero le pones. Un cuatro. ¿Sabés por qué te digo algo? No, viste. No, vos te ponés de decir que yo le pongo un cero para hacerme crear algo con que yo se encuentro. No, 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 no. Yo le pongo un cuatro. Porque él lo prometió sociosadherente. Él prometió Japón. No se escribe el diario de Goyen. Y te lo digo. Y lo acabo de detectar. No, no. Y te digo algo. Porque me decís que yo pongo un cero y yo lo pongo. Económicamente, Boca. No, venía a decir lo que pensaba, no lo que te dice. Económicamente, Boca, económicamente no debe nada... ¿Quién le importa? ¿Quién prometió eso? Tras ser volteado de Stace Sports, Azaro publicaría en su cuenta de Instagram una foto de Ricky Centurión con el siguiente comentario. Con Centu tenemos cosas en común. A él lo bajó antes de Rusia. A mí, después. Para algún desprevenido que quizás no lo sabe, esta alusión de Azaro utilizando una foto de Centurión fue un tiro por elevación al Tano Angelisi que, según dicen, impidió que Ricky sea convocado al Mundial de Rusia. Antes de despedirnos, disfrutemos de esta grandísima defensa de Diego Díaz a su ex compañero. Compañero, nos encontramos mañana. Quería decir algo cortito. No acostumbro a hacerme el boludo con cosas importantes como representan para nosotros la salida de dos compañeros como Daniel Mollo y Flavio Azaro. La verdad no nos pone felices porque son compañeros que se han ganado el cariño, el afecto. Los hemos conocido durante un año y medio a Flavio, un poco menos a Daniel. Y no es algo, repito, que nos da satisfacción. Son decisiones de la empresa que uno debe respetar y el programa va a seguir, el programa va a continuar. Nosotros poniendo lo mejor, buscando innovaciones, tenemos pensado un montón de cosas para que No Todo Pasa siga siendo un programa realmente importante. Como nos ha dolido en algún momento, también la salida de Pablo Lunati, alguien también al que queríamos mucho. Y a partir del año que pasamos con él, acá No Todo Pasa, seguimos una relación, cosa que esperemos también siga con los que se acaban de ir. Y después lo otro que, más allá de algunos comentarios, sigo sintiendo una absoluta libertad de opinión trabajando en esta empresa. A partir de un gran productor como Mariano López, en el cual me apoyo permanentemente y con el cual hemos intentado hasta en algún momento lograr que nuestros compañeros vuelvan como compañeros que fuimos de ellos y esto no se ha podido conseguir. Pero, repito, feliz y contento de estar en una empresa que me da toda la libertad de decir lo que opino, criticar a mi manera y esto va a seguir ocurriendo cuando ocurran hechos que merezcan realmente, a mi modo de ver las cosas, la crítica. No criticar por criticar ni tampoco porque haya una campaña de uno contra nadie. Así que, nada, quería hacer este comentario. Nos encontramos mañana aquí a las 7 de la tarde. Chau. En lo que fue la tercera edición de los despidos más polémicos en el periodismo deportivo, hemos visto una vez más como la libertad de expresión de la que tanto se habla, muchas veces, está bastante limitada. Agradeciéndoles por haber estado allí. Les invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chau.